Yo solo quiero mencionar, ya quisiera yo y muchas personas que conozco tener la trayectoria en política, la preparación, todo el camino recorrido de la doctora Elda Shish. No es solo un tema de conocer el tema, hay que saber ser líder. Yo desde mi experiencia en el ámbito empresarial les puedo asegurar que vi muchos líderes que tenían mucho conocimiento en el tema, pero no sabían discernir y no sabían coordinar a tantas voces. Dentro de la comisión tengo entendido que hay diputados que viven en el norte y yo creo que el liderazgo más allá de donde pertenece a un tema geográfico está enfocado en un tema de trayectoria, de sensibilidad. Y si hay una diputada que tiene la sensibilidad social y que ha tenido trayectoria a nivel nacional en este ámbito es la doctora Elda Shish, por eso yo respaldo esta decisión. Gracias.